Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Dos años es la muestra de lo que viene en el futuro. Claro que podemos vivir mejor. Es como la promesa más clara de lo que vendrá en lo que resta de este gobierno, justo hoy que se cumplen dos años de mover los hilos del país. Hoy el Instituto Europeo del Índice Global de Paz dice que Honduras ya no es el país más violento del mundo. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Vamos recuperando la paz y la tranquilidad. Y es que el mandatario Juan Orlando Hernández prometió en su campaña y remarcó en la toma de posesión que haría lo que tuviese que hacer para bajar los niveles de inseguridad en el país. Sin el ánimo de decir que todo está totalmente bien, tampoco se puede decir que el Estado hondureño ha cruzado los brazos en materia de seguridad. Han habido compromisos serios a nivel de política regional. Pero esta experta en criminología cree que este gobierno aún tiene una materia aplazada con la depuración policial. Yo creo que el fracaso alrededor de la depuración policial está ahí claro, es un indicador que no puede obviarse y que precisamente por eso, porque esta novia, esa línea de reprobación, es que entró dentro de las líneas de trabajo de la Masi. La oposición más sensata reconoce algunos logros del presente gobierno, pero no vacila en tachar en rojo algunas deudas que aún no se saldan con la población. La población se queja de que no hay fuentes de empleo, y que al no haber fuentes de empleo, pues la delincuencia se prolifera. Pero también están las versiones de quienes creen que en esta administración de gobierno se ven más las hojas que el nacatamal. Se han maquillado cifras, se está diciendo que la delincuencia ha bajado sustancialmente, pero vemos que en la práctica no sucede eso. Si vamos y revisamos materia económica, vemos que también hay una alta tasa de desempleo. Ellos creen que estorbando legitiman su posición, pero reitero, yo creo que el pueblo hondureño está observando, está viendo quiénes son los que trabajan y quiénes son los que están boicoteando, diríamos, el avance del país. Mañana el presente gobierno ya inicia una nueva etapa, un nuevo gobierno que pronto se podría llenar de ruido con el pitazo inicial de la campaña política, malos tambores y redoblantes de la reelección presidencial que no tarda en sonar con más fuerza. Empresarios sanpedranos como Luis Larach reconocen los avances en seguridad, salud y educación y valoran los logros en materia macroeconómica al cumplirse dos años de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Si vemos que en la parte microeconómica no se ha reactivado la economía, ahí es donde tienen que esforzarse o tiene que esforzarse el gobierno y el sector privado en conjunto durante estos dos años que quedan de su gobierno para reactivar la economía. Larach, al igual que Roger Valladares, otro empresario sanpedrano, coincide en que el gobierno tiene mucho por hacer, sin demeritar el prometedor panorama para la inversión. Yo veo con optimismo la función que está haciendo el presidente Hernández y eso se ve reflejado en las cifras más macroeconómicas que en las propias de nuestro país. Se perfilan muchas y nuevas inversiones para el presente año, lo que viene derivado de los viajes que el presidente ha hecho. Este dirigente sindical difiere sobre esta perspectiva empresarial. Tendría que tocarme los dedos y ver hasta dónde puede haber, qué puede haber de positivo en todo esto, si la pobreza se ha incrementado, la inmigración que ha salido, ¿por qué? El problema es que es bien difícil, se han hecho algunos paliativos, nada más. El arzobispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, es del criterio que el país ha mejorado en temas como la inseguridad, sin embargo, aún hay otros desafíos. Falta ahora ese reto económico, ¿cómo crear más empleo, más empleo? Mientras más empleo tengamos, yo siento que bajará más la delincuencia, la inestabilidad económica, produce también problemas políticos, etc. El tema de la justicia social, el tema de la corrupción. A la mitad del gobierno de Hernández Alvarado, algunas opiniones sobre su gestión son encontradas entre algunos sectores, sin embargo, la mayoría coincide de que el actual gobierno está caminando por la ruta correcta. Pedro González, Telenoticias, San Pedro Sula.